Los días 12, 13 y 14 de septiembre tendrá lugar el Foro Agroalimentario Internacional Aguascalientes 2023, que tendrá como países invitados a Italia y Estados Unidos a fin de convertir a Aguascalientes en un espacio auténtico que añada un valor agregado a los productos de los agroproductores del Estado. Este foro contará con mesas de negocios entre empresas de todo el mundo y agroproductores, paneles con expertos estatales, nacionales e internacionales y también con talleres especializados en temas como la cultura del agua y del medio ambiente. Durante conferencia de prensa, Isidoro Armendariz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, mencionó que de los estados que componen el centro occidente del país, el Bajío particularmente, se produce por lo menos el 30% de producción agroalimentaria, contribuyendo significativamente al Producto Nacional Bruto en la economía del país y aseguró que Aguascalientes es el nuevo huerto del Bajío. Y Aguascalientes, como lo ven, es efectivamente el nuevo huerto del Bajío porque con poca tierra, con poca agua, con mucha tecnología, con calidad agroalimentaria, hoy por hoy estamos exportando a distintos países del mundo, por lo menos a nueve países del mundo, con 12 productos derivados justamente del sector agrícola, pecuario, agroindustrial y a nueve países. Cabe mencionar que actualmente México es la nación número 10 en producción de alimentos, séptimo exportador y Aguascalientes es el epicentro geográfico. Dicho foro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos con 7.500 metros cuadrados de exposición, añadiendo la presencia de más de 15 países y más de 200 expositores nacionales e internacionales con productos, servicios, tecnología, maquinaria, degustaciones y demás. Por su parte, Francisco Gamboa Rincón, Coordinador General del Foro Agroalimentario Internacional, mencionó la espera de 15.000 asistentes en los tres días, cada uno enfocados al tema de agronegocios y que tendrá una derrama económica de más de 90 millones de pesos y 120 millones de pesos en operaciones comerciales, asegurando cierre en las adquisiciones para ciclos productivos futuros. Gamboa Rincón también añadió que este foro será competitivo y con la entrada totalmente gratuita. Gobierno del Estado asume ese costo y el acceso es completamente gratuito. Hay dos maneras de accesar. Las dos requieren un registro para tener la información de todos los congresistas y ayudarles a conectarse entre sí. Previo al evento, al día 12, la única manera es a través del sitio web foro.agroalimentario.com.mx Finalmente, para aquellos interesados es necesario tener su código QR antes de ingresar al foro, pues este mismo será validado y canjeado por un gafet que deberá ser portado durante la estadía en el evento. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV.